Mi nombre es Yudelka Germán, soy gerente administrativa del restaurante Ángelo. Tuvimos el placer y el honor de participar en el taller impartido por el Ministerio de Industria y Comercio junto con la Unión Europea en lo que es la producción más limpia y economía circular. Nuestro colaborador que estuvo a cargo de la presentación del proyecto nos dio diferentes técnicas y orientaciones para poder reducir los costos energéticos que en este momento es la parte más importante que tiene de costo un establecimiento. En verdad me siento muy agradecido de participar en este taller de producción más limpia. Les recomiendo a mis compañeros que siguen esta área de la ecotronomía que hagan este curso, porque este curso es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de este curso he aprendido lo que es la reducción de costos, la reducción de desperdicio y la reducción de contaminación ambiental. Gracias por ver el video.